Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé, tu amor la reciba, pero yo te la vuelvo a entregar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe. Y a la luz, de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado, por un paloma. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar.